Hola, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy curioso. Se trata del efecto de la toxina botolínica sobre el humor, sobre la depresión, sobre los cambios psicológicos que pueden llegar a tener lugar con estos tratamientos. En el mes de mayo salió un artículo en una revista muy importante de psiquiatría en el cual se habían estudiado 71 pacientes diagnosticados de depresión a los que se les sometía un tratamiento con botox, con lo mismo que nosotros utilizamos para eliminar las arruguitas de la frente, de las patas de gallo. A estos pacientes, 71 en total, se les dividió en dos grupos, un grupo en el cual se les inyectó toxina botolínica y un grupo en el cual no se les inyectó ninguna sustancia activa. Se les pinchó solo la zona del entrecejo y se estudió el efecto sobre la depresión, sobre el humor de estos pacientes. Este estudio, con un suficiente número de pacientes, porque más de 70 pacientes ya es un número considerable, ha llegado a la conclusión de que los pacientes que habían sido tratados con botox mejoraban en todos los parámetros de la depresión. Esto parece sorprendente, pero realmente es algo que ya nos esperábamos. Nosotros en nuestra consulta, cuando pinchamos esta sustancia a nuestros pacientes, muchas veces ellos nos dicen que parece que están más contentos después del tratamiento y no solo porque se vean más guapos o se vean mejor. Se trata de algo que ya describió Charles Darwin en su teoría de la evolución y es que cuando el cuerpo es incapaz de expresar determinado tipo de emociones, como puede ser el enfado, el cerebro se adapta a esa incapacidad temporal. Cuando nosotros pinchamos botox en la zona del entrecejo y este músculo y estas arrugas se relajan, el cerebro se adapta a esta nueva situación y interpreta que el cuerpo se siente más feliz, más relajado y por lo tanto este cerebro se va a adaptar a esa sensación física que tiene el cuerpo. Es un estudio muy novedoso, pero realmente viene a demostrar algo que ya percibíamos en nuestras consultas. Realmente estamos contentos de que esto se haya puesto finalmente de manifiesto porque era algo que nos imaginábamos que era así, pero no teníamos pruebas. A partir de ahora ya tenemos un estudio científico con alto nivel de evidencia que prueba que realmente el uso de toxina botulínica en las arrugas del entrecejo es capaz de mejorar el humor de nuestros pacientes. Gracias por ver el video.